Hola, ¿qué tal? Soy Javier Vega y si tienes un canal de YouTube o estás pensando en tener un canal de YouTube, este es tu vídeo. En este vídeo te traigo la mejor herramienta que existe ahora mismo para poder posicionar tus vídeos óptimamente, en la mejor posición posible. Para poder hacer SEO con la mejor herramienta posible que es VizIQ. Con VizIQ vas a poder optimizar el posicionamiento de tus vídeos, hacer SEO a tus vídeos de la forma más precisa que existe. ¿Te interesa? Pues quédate a verlo. Bien, pues como decía, VizIQ es la mejor herramienta que existe para el posicionamiento SEO de tus vídeos y en este vídeo te voy a enseñar cómo. Lo primero que quiero que veas es este bono que te doy, que es con esta dirección, VizIQ.com barra Javi Vega Online. Te vas aquí a esta página y con este código, Javi Vega Online, vas a poder disfrutar de 30 días de forma gratuita para que puedas probar y usar VizIQ, ¿ok? Simplemente por haber entrado y accedido a este vídeo. Simplemente tendrás que venir a esta página, como digo, pinchas aquí en OK. Y nada, simplemente pues dejas aquí tu correo electrónico y tu contraseña y pinchas aquí en registrarte gratis, ¿ok? Simplemente. Y una vez ya registrado vas a poder usarlo, pues por ejemplo, te muestro en directo cómo estoy subiendo este vídeo que es de desarrollo personal. En este caso yo tengo diferentes vídeos. Vale, entonces aquí una vez que hemos creado el texto, pues aquí ya veis que VizIQ es simplemente una extensión que se instala en tu Google Chrome, que si pinchas aquí en las extensiones, pinchas aquí en administrar extensiones, pues ves que lo tienes aquí, ¿vale? Lo puedes deshabilitar como todas las demás en un momento dado, ¿de acuerdo? Entonces aquí una vez que lo tienes instalada, esa extensión en Google Chrome, pues nada, una vez que tienes el vídeo verás que aquí ya te aparece la puntuación SEO de tu vídeo, entonces aquí ya es cuando le haremos el SEO. Una vez que tú has subido el vídeo, aprovecho para dejarte un truquito, funciona muy bien. Si le pones al vídeo algún emoji, si juegas con las mayúsculas y minúsculas para resaltar el texto que le quieras dar más importancia y además si le pones algún carácter especial, le hace unos corchetes, unos paréntesis, etcétera, etcétera, eso mejora el posicionamiento. Pero bueno, aparte de eso, una vez que tienes todo creado y has subido ya la miniatura, en este caso vamos a subirla aquí, ¿vale? La miniatura, otro truco que te doy, conviene ponerla con el mismo título que tú vayas a tener aquí puesto para tu vídeo, ¿vale? Porque eso mejora también el posicionamiento. Conviene que le elijas unas listas, en este caso pues vamos a ponerlo en el vídeo personal. Vale, pues ponemos estas dos en el vídeo personal, listo. ¿Ok? Y ahora aquí ya, en más opciones, pinchamos en más opciones y entonces aquí es donde nos permite BizIQ el hacer SEO. Y entonces ponemos lo primero, la palabra clave sobre la que queremos que gire todo lo demás, ¿vale? En este caso pues sobre quemar las naves. ¿Vale? Entonces una vez lo ponemos, BizIQ ya nos va a sugerir las tres mejores palabras o frases para posicionar ese vídeo. Entonces aquí ya veis que nos da estas, aquí veis que ya ha subido la puntuación SEO del vídeo, entonces pues vamos a poner las que nos da. Pues lo veis que nos da. Aumenta con la otra zona de control. Vale, veis que sigue aumentando. En inspector de etiquetas podemos poner esa misma. Quema las naves. Y obtener resultados. Entonces aquí nos dará un montón de... Esta nos señala las que ya tenemos usadas. Y aquí nos dará un montón de alternativas que podremos ir probando. En las cuales ya nos indica el volumen de búsqueda. Las que tengan poquito, estas no las vamos a usar. Pero algunas que tengan mucho, pues sí. Por ejemplo, inteligencia emocional. Aquí te viene un montón de opciones que puedes ir probando. ¿Vale? Aquí tienes, pues como digo, un montón de opciones para ir probando. Bueno, entonces, en este caso vamos a probar estas minas fronterías. Vale, ya nos ha aumentado. Vamos a ir probando otras, pues conforme al título. Pues como tener éxito. Ves, aquí ya nos va a completar las más buscadas. Esta no funciona. Por cierto, hay veces que igual no marca, pero una combinación de esta frase con otras más que pongamos, puede que funcione y no nos aumente. Veis, por ejemplo. Habéis visto, esta no nos sumaba nada. Pero al añadirle esto, pues nos ha aumentado de 11 a 17,9. ¿Vale? Esto sigue jugando. Pero aquí, PisaIQ lo bueno es que te da las opciones de completar las más buscadas. ¿Vale? Ya veis. Quemar. Quemar los barcos. Quemar los barcos. Quemar los barcos. Quemar los barcos. ¿Veis? Va aumentando. Bueno, pues voy a ir aumentando, voy a ir poniendo las etiquetas para no alargar el vídeo y ya os explico al final. Bueno, pues en este caso he conseguido 45. Normalmente suelo conseguir 46, 47 y pico. Pero bueno, por no estarme más, porque quiero terminar el vídeo, directamente tenemos que tratar de llegar a lo más cercano a 50, ¿vale? Para la mejora del vídeo. Vale, y entonces, pues eso sería. Como veis, PisaIQ es súper fácil de usar y nos genera muchísimo mejor posicionamiento de nuestros vídeos en YouTube. Y por cierto, para terminar el vídeo, quiero darte un último truco, un último lingote de oro. Y es que si tienes un canal o estás pensando en tener un canal de YouTube, para que no hagas el error grande que yo cometí, yo tengo cuatro temas principales en YouTube, que uno es criptomonedas, el otro negocios online, desarrollo personal y funnels o embudos de venta, y estos cuatro, pasa esto. YouTube lo que hace, el algoritmo, más bien la red neuronal de YouTube, lo que hace es que de toda tu audiencia, pongamos que esto es toda tu audiencia, y digamos que en mi caso lo que tengo son cuatro partes, esta de desarrollo personal, la otra de criptomonedas, la otra de negocios online y la otra de funnel o embudos de venta, pues aunque estén suscritos a tu canal y marcada la campanita de notificar, de todas las notificaciones, no te va a avisar siempre, porque lo que hace YouTube es mostrárselo solo a esta parte de tu audiencia, y dependiendo de cómo se comporte esta parte de tu audiencia, se lo muestra al resto, se lo muestra a mucha más gente o no. Entonces, si de esta parte de tu audiencia ya solo esta parte va a estar interesada, ya estamos perdiendo todo, vamos a ponerlo en rojo, todo esto nos estamos perdiendo, a toda esta gente no se la va a mostrar, y de esta parte, como lógicamente no toda lo verá, pues si es un 60%, pues solo se lo va a mostrar a esta parte, de toda tu audiencia solo se lo va a mostrar a esta pequeña parte, y esto es lo que hace que en mi caso me esté lastrando mucho eso, pero bueno, me da igual, porque yo lo que quiero hacer son los vídeos que me apetece hacer, y me da igual el algoritmo, la red neuronal y lo que sea, yo hago lo que me gusta y punto, y lo que trato es de aportaros mucho valor y ya está, ¿vale? Así que, sí que, suscríbete, eso sí, suscríbete, dale a la campanita y lo que puedes hacer es darle like, interactuar con los vídeos, deja comentario, déjame un comentario de que te ha parecido este vídeo, y de esta manera te asegurarás de que YouTube te muestre mis vídeos, ¿vale? Así que, lo dicho, VitaIQ es la mejor herramienta, te repito, aquí tienes la dirección, vitaIQ.com barra Javi Vega Online, usas ese código, el de Javi Vega Online, y con ello vas a poder tener acceso durante un mes gratuitamente a VitaIQ, que es la mejor herramienta aquí, ¿vale? Pues nada más, espero que te haya gustado este vídeo, que te haya resultado de utilidad, si ha sido así, regálame un like, porque el 95% de los que veis los vídeos no interactuáis, no os cuesta nada dejar un like, y me ayudáis un montón, además para que más gente pueda disfrutar de estos vídeos, y suscríbete, como digo, al canal, si aún no te has suscrito, porque así podrás enterarte de estos vídeos, si interactúas, déjame un comentario en el vídeo para ver qué te ha parecido este vídeo, si tienes algún truco más que tú conozcas para aportar, para mejorar el posicionamiento de los vídeos, y interactúa, que no te cuesta mucho, y me ayudas un montón, ¿vale? Así que nada más, espero que te haya gustado, que pases un feliz día, y te deseo como no, salud, amor, y muchos, muchos éxitos, chao.